Con un rolonón para mover el peluche California Baila la Pugudia Hay lo malo, Madre ¡Vamos a empezar! ¡Adiós, Paco! ¡Juan Hernández! ¡Sonido! ¡Echale sol! ¡El concepto más sobresaliente! ¡Ay, esa para! ¡Esta, Miguel! ¡Venga, carnal, Ecteba! ¡Vara acá, San Riqui! ¡Echale sol! ¡Ajá, jajá! ¡Esta, Paco! ¡Esta, Paco! ¡Guacharaca! ¡Guacharaca! ¡Sale, sí! ¡Ajá, jajá! ¡Vamos a empezar! ¡Pichón! ¡Ajá, jajá! ¡Es la chica! ¡Vamos a bailar, Lice! ¡Aaah! 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 ¡Sí, señor! ¡Mico Padre! ¡Ernesto González! ¡Vice Oso! ¡En Los Ángeles, California! ¡En Atlixco, Puebla! ¡Vamos a bailar! ¡Echale el sabor de ti! ¡Sí, amzaro! ¡Mira que saboroso! ¡Saboroso! ¡Y yo llegó! ¡Manuel Montoya! ¡El sonido digital! ¡Esperanza! ¡Hasta Santa María! ¡A Texcacuebla! ¡Mira que saboroso! ¡Así empezamos! ¡El C se divina! ¡Para mi carnal este! ¡Para Sanchez Seri! ¡Para Adriana! ¡Y esta es una más! ¡De DJ Hernando Mix! ¡Sonido ruta 66! ¡Hasta Querétaro! ¡Echale el sabor! ¡Lleona Americana! ¡Sonido 2.0! ¡La calabra que les acompaña! ¡Sí! 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 ¡Empezamos! ¡Bienvenidos! ¡Echale el sabor! ¡Papacho! ¡Juan Hernández! ¡Solido magia México! ¡El concepto más sobresaliente! ¡De San Miguel Ayala! ¡Echale el sabor! ¡Sí! ¡Para mi carnal este! ¡Para Lluvia de Rosas! ¡Sí! ¡Périano de 2022! ¡Huegos chingos puertos! ¡A donde hay video! ¡Sor quanamostro! ¡Dale el Zé! ¡Mágenes que 2013! ¡Mántate el interés! ¡Mántate el medio! Toda la familia Medina Oye, siempre para siempre Vamos a ver Damn, Shai Se llama los Acorde de los Revolucionarios Que ya llegó Fue en Montoya El sonido digital Esperanza Hasta Santa María Hasta Santa Cuebla Toda la comisión organizadora Toda la comisión organizadora Todos los traxistas Muchas gracias Y esta es una más De DJ Enano Mix Sonido Ruta 66 Hasta Querétaro Y la Unión Americana Sabrá el sonido Hoy sonido berraco Y naturalmente Los hermanos montos Ahora que es un buen cumbia Ahora que es un buen cumbia Desde el cumbia